El Banco Central de la República Dominicana, en el ámbito de la celebración de su 70 aniversario, puso en circulación el billete conmemorativo de 500 pesos dominicanos, serie 2017, el cual muestra, entre sus principales cambios, el isotipo con la renovada identidad visual institucional, Torre del Banco, impreso en tinta que cambia de color dorado a verde según la posición del billete. En el acto de presentación, el gobernador Héctor Valdés Alviso explicó que en la nueva versión del billete de 500 aparece el número 70 sobre el isotipo, relativo a los años que cumple la institución. Asimismo, dijo que tiene un nuevo hilo de seguridad con combinación de efectos óptimos tridimensionales en forma de círculos que, igualmente, cambia de color dorado a verde según la posición del billete. El Banco Central también presentó una moneda conmemorativa de 70 pesos dominicanos, acuñada en oro y plata, que tiene el nuevo isotipo de la institución, entre otros elementos. Les invitamos a leer la nota completa en nuestra página web www.bancentral.gov.do y en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con el identificador Banco Central RD.